Una oportunidad más para estar en el equipo, ante la necesidad de completar la bolsa de minutos que se exige en las bases del torneo y en la cual al domino aún le falta completar 329, el director técnico Franco Navarro utilizará algunos elementos sub-20 desde el vamos, apareciendo el volante Jader Hazawi como uno de los que tiene mayores posibilidades de estar en el encuentro del fin de semana. El jugador sabe lo que el equipo se juega en esta jornada, ante un rival como César Vallejo, con una plantilla bastante amplia y con las intenciones de sumar y pelear el título este año, pero eso nomina el nada al domino. Entonces va a ser un rival muy difícil y tenemos que saber afrontar ese partido para ganarlo, así como se ganó en la copa, pero no se pudo clasificar. Lo hecho por los compañeros hace algunos días es una motivación para el jugador, dispuesto a demostrar que todo el grupo se encuentra comprometido con el objetivo de salir del mal momento actual en que se encuentran y acomodarse en la liguilla para luego intentar aspirar a algo más en el torneo. Acá todos los que hemos venido, hemos venido con la mentalidad de que si nos toca tenemos que hacerlo al 100% de la mejor manera y yo creo que las presiones las debemos dejar de lado y todo ese tema porque si no hace que nos debilite como equipo y no es lo que queremos. Entonces el día sábado que jugamos tenemos que salir a ganar el rival y salir con todo. Junto con Hazawi también tenía la oportunidad de alternar en este partido el defensa Rogelio González. El equipo debería sumar 110 minutos por partido en lo que resta del torneo para completar los 1700 que se exigen en esta primera fase, una cifra manejable para el grupo.